La música de Cusketo, y van Mónima, tengo guards Abuela, wey Ami ¡Au! Dó... 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 Si me pierdo las binas y si tu te pasara eliminar tu vientre a la vez me pones que estás, tomando manteca, la leche me llevo por mí como tú me quedas las venas, todo el mar, por ti no te pones a la vez me pones que estás, tomando manteca, la leche me llevo por mí a todo lugar de ir, no puedo medir, no puedo medir, no puedo medir yo puedo muy cruzar, y si fuera muy sexy, te drive me crazy si fuera por mí, te haría por aquí yo no te pones que estás, tomando manteca, la leche me llevo por mí yo no te pones que estás, tomando manteca, la leche me llevo por mí yo no te pones que estás, tomando manteca, la leche me llevo por mí yo no te pones que estás, tomando manteca, la leche me llevo por mí si fuera por mí, te haría por aquí yo no te pones que estás, tomando manteca, la leche me llevo por mí yo no te pones que estás, tomando manteca, la leche me llevo por mí yo no te pones que estás, tomando manteca, la leche me llevo por mí yo no te pones que estás, tomando manteca, la leche me llevo por mí yo no te pones que estás, tomando manteca, la leche me llevo por mí yo no te pones que estás, tomando manteca, la leche me llevo por mí ¡Dos! ¡Ema sexta! ¡Dos! ¡Ema sexta! 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Yo vivo aquí Yo vivo aquí Yo vivo aquí Si no hay una bolita que me herida por aquí Yo vivo aquí Yo vivo aquí Yo vivo aquí Para toda la gente que le gusta la música, la música, la música.